¡No cuente nada! ¡Mucha atención! ¡Cacho, cocho, 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 cocho la vaca! ¡Se viene a puerto, se empuja el empujador! ¡Rematando abajo, bonita, bonita! ¡Quicka el balazo! ¡A este lo viene barretido con la vaca! ¡Ahí está el medio del turno! ¡Buscad, empuja el toro! ¡Arquiendo el cuerpo, apunta, empuja con el toro! ¡Se va a parter en el castaño! ¡Empujador, rematando abajo la colega! ¡Y es cuarto de campana en la segunda! ¡Estoy! ¡Cacho, cocho, cocho, cocho la vaca! ¡Se empuja el empujador, empuja el machino! ¡Rematando abajo, puerto, campana! ¡Campoazo en la primera zona! ¡Ahí está! ¡Esto es el toro, cocho, cocho, cocho la vaca! ¡Empuja el toro en la segunda zona! ¡Rápidamente va llegando el toro! ¡Vuelto en el centro y más pancento! ¡Se empuja el empujador, empuja el empujador! ¡Wilmer, rematando abajo, campana en la segunda! ¡Voy ahí! ¡Cacho, cocho, cocho la vaca! ¡Ay! ¡Chloro en la otra zona, empuja el empujador! ¡Empuja el empujador, empuja el empujador! ¡Empuja el empujador, empujador! ¡Tos,kiemu, cocho, cocho la vaca! ¡Voy ahí! ¡Voy ahí! ¡Se empuja el empujador, empuja el empujador! ¡Arenocar abajo, entra a Guاح! ¡Ex thickenos, empujadores! ¡Arencir! ¿Qué te voy a empujador, empujador una zona! ¡Arencir! ¡OY! se va a aportar la tensión se va a aportar la tensión se va a aportar la pelota de abajo en primera zona y hasta ahora vuelto, vuelto, vuelto y Pochito Carrera, dueño de ganado buscando la vuelta del Toro este que chica y viento por el centro va Pocho Carrera, Pocho Carrera se va aportando el Toro 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 vamos vamos con el Toro en primera zona pero por segundo apoyo todo en primera zona mientras acá hay los Juegos que elevan por el centro con ellos se va aportando el Toro se van aportando se va aportando hasta el final del turno señoras señores hemos terminado bueno señores, hay que hacer la venta el Tera camine saliendo el Tera camine rápidamente para Llorito Llorito camine a Punta Cobra un partido des disguise un palpazo un palpazo un palpazo de canto uno de los de no Krieg un palpazo Bvolante Cobra ¡Gracias!